Es la sensación de haber compartido contigo Media vida que me obliga cuando te canto a tener mi garganta Ponte mi nada, una bocada canta quemar sin ponerte ningún disfraz Digo que la gente alucina, desnuda me gustas más que de ti Hacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Escribirás siempre tan sincero que tu letra podré acarillar Hacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Escribirás siempre tan sincero que tu letra podré acarillar Ni siquiera te conozco pero sé que puedo ser tu amigo Porque has descolgado una estrella del portazo que diste Unir conmigo, aunque a veces aparezco, estar muy lejos estoy aquí La música que hago, quiero que lo sepas nación de ti Tú me das la fuerza para seguir haciendo del lado Mi camino, sé que os debo tanto cuando os veo cantando susurro Unir conmigo, si estás escuchándome y piensas que no eres nada para mí Vuelve a poner mi canción que te lo volveré a decir Dejéjate de ti Hacerán frases tan sinceras que en ellas podría vivir Escribirás siempre tan sinceras que en ellas podría vivir Escribirás siempre tan sinceras que tu letra podré acarillar Escribirás siempre tan sinceras que tu letra podré acarillar Escribirás siempre tan sinceras que tu letra podré acarillar Escribirás siempre tan sinceras que tu letra podré acarillar